Para qué quieres el alma Para qué te inventas penas Si tú no sientes dolores Para qué finges cariño Dime si eres rompecorazones Yo te di mi vida entera No lo niegues, te la di Yo te di mis primaveras Tus caprichos te cumplí Y hoy me tiras con mi pena Sin saber de mí sufrir Se rompieron las cadenas Y ahora me quedé sin ti Pero tú verás Tú ya lo verás Que vas a pagar Todo lo que hiciste Con mi gran cariño Que te dio su sangre Que rompió sus venas Pidiéndote a cambio Que tú lo quisieras Pero ya verás Tú ya lo verás Que vas a pagar Todo lo que hiciste Por tus ambiciones Será tu castigo Que me hayas perdido Rompecorazones Será tu castigo Que me hayas perdido Rompecorazones Pero tú verás Pero tú verás Tú ya lo verás Que vas a pagar Todo lo que hiciste Con mi gran cariño Que te dio Que te dio su sangre Que rompió sus venas Pidiéndote a cambio Que tú lo quisieras Pero ya verás Pero ya verás Tú ya lo verás Que vas a pagar Todo lo que hiciste Por tus ambiciones Será tu castigo Que me hayas perdido Rompecorazones Será tu castigo Que me hayas perdido Rompecorazones Los oigleos ¿Tú eres la tot answer? mehr Integración Descub 걍